Aquí está, a ver... Oigo, Trabuco. Sí, soy yo, Rafa. Oye, ¿qué número salió ayer? ¿Qué número salió ayer? ¿Mancho, la bolita? ¿Qué número salió? Muerto chiquito, Juan Paloma. Dios mío, pero siempre salen los mismos números aquí. Oye, te voy a llamar ahorita para jugar el par de mañana, ¿oíste? Sí, que me estoy esperando a llamar a la niña. Después te llamo. Tacho, que después te llamo, que estoy esperando a... Eh, pero, eh, pero... Esperando a llamar a la niña y se pone ahí a... A... A reprenderse ahí. Y la niña no llama. ¿Aló? Luego como que suele timbre esto. Ahí está. ¿Aló? ¿Aló? ¿Oigo? ¿Aló? ¿Oigo? ¿Papi? ¿Mi hija? ¿Papi? ¿Mi hija? ¿Soy yo, Lisetica? ¿Soy yo, Rafa? ¿Papi? ¿Mi hija? Ay, qué jodienda con las llamadas estas de Miami. Jodienda... Ey, cuidadito con las palabras que dice, ¿eh? ¿De Miami? ¿De Miami? Ey, cuidadito que cualquier palabrita esa puede ser utilizada en contra de tu padre, ¿eh? Pero, papi, ¿cuál es la jodienda? Porque yo te dije que vivo en Miami. Oye, mami, está bien. ¿Mami? Miami. ¿Mami, mami? Tu mami está bien. Está ahí tirada con el dolor en la asiática que la tiene molida. Se puso a limpiar y exprimiendo la frazada y se quedó esperando en el piso tirada ahí, esperando la novela de las seis. Oye, papi. Dije, mija. Oye, ¿es verdad que cogieron preso al... al moteado? ¿Cómo? Que si cogieron preso, ¿qué es verdad al moteado? Eh, pero... El hijo de Tío Pinto, el que anda con Ruz Mare. Eh, pero la baza, Dios. ¿Y cómo se entiende? Oye, pero el pueblo chiquito, infierno grande. ¿Ese seguro que fue Julieski? Que se puso a estar metiéndose en los problemas de la familia y los demás. Y ahora, ahí está, imagínate tú. Está ahí tirando ahí y le están pidiendo... ¿Tú sabes? Le están pidiendo cinco, mojita. ¿Qué? Que le piden mojita. ¿Qué es eso, mon? Cinco. Cinco abrile. ¿Cinco años? Sí, le piden cinco. No, pero nosotros estamos ahí trabajando fino ahí para ver si se lo bajan. Eso se lo baja, muchachas. Ya hablamos con los abogados de Mario, el vecino, ¿te acuerdas? ¿Quién es ese? Mario, el que tiene dos excusados en la casa. Ajá. Bueno, ese habló con los abogados de él y ya... Le regalamos unas aves ciruelas, le dimos un quintal de frijol carita. Ajá. ¿Te acuerdas de frijol carita? Riquísimo. ¿Sobornaron a los abogados? No, ¿qué sobornaron? Eso fue un regalo, mija. Ah, papi. Dime. Papi. Mija. Papi. Mira, déjame explicarte. Lo está metiendo preso y la culpa no es él. ¿Y por qué? ¿Te acuerdas de la chalupita que él cogía para cruzar la presa? Sí. ¿Para cruzar los chivos? Sí. Dios mío. Es el normal de buena gente, cogió unos vecinos, lo montó en la chalupa y se fueron a echarle flores a Camilo. ¿Dónde? Pues lo cogieron a 70 millas y no les creen todavía. Papi, ¿se iban a ir? No, no se iban a ir. Fueron a echarle flores y la marea se lo llevó, perdieron remo y no les creen, no les creen. ¿Y por qué no les creen? Porque dice que andaban con 10 galones de agua. Oye, el policía tiene que entender que este muchacho tiene problemas en los riñones, que tiene que tomar agua. Unas cantidades de piedra tiene los riñones. Papi, 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 espérate un momentico. Sí, mija. Rauli, Rauli, Rauli. Las herramientas están abajo de la meseta. Sí, yo me espero, mija. Raulito, las herramientas están abajo de la meseta. Oye, mándale saludos a Rauli, a tu esposo, a ver cuándo nos conocemos. Ahí está abajo. ¿Eh? Abajo. ¿Abajo qué? Abajo, Raúl. No, abajo, oye, abajo. No, abajo no, pero ¿cómo que abajo, Raúl? Mira, ¿cómo que abajo, Raúl? Espera tu momentico, que hay un cruce y nos quieren joder. Un momento. ¡Rosmari! Asómate en la ventana y mira a ver si está el jefe sector ahí. Que retoño que tú no puedes decir a tu hermana lo que tiene y no hay que hablar. Deja el cigarro, vieja. La fumadera, mija. ¿Aló? ¿Aló? Oigo. ¿Aló? ¿Oigo? Papi. ¿Mija? ¿Papi? ¿Mija? ¿Se va a caer? No, aquí no se va a caer nada. Esto está firme desde el 59. Aquí no se va a caer nada. Papi. Dime, mija. Papi, mira, lo que queda es nada para que se caiga la llamada. Atiéndeme. En el paquete que yo te mandé para allá, te mandé las medicinas para mami, te mandé una ropita para el niño y te mandé el pomo de painzol. ¿Palzol? Painzol. El líquido ese que yo le dije a Rumba que le iba a mandar para que limpiara la casa. Para que dé olor. Alabado, Dios mío. ¿Eso es para limpiar? ¿Palor? Sí, painzol. Espérate, espérate. Parece que hay un momento. No me acuerdo que, mija, espérate. ¡Rosmari! Arranca y viste a tu mamá, lleváyanse para el policlínico y hagan un lavado de estómago. Coño, que le estoy diciendo todo lo que se mueve se lo están jamando. Por eso los pego con olor a pino. ¡Mija! ¡Aló! ¡Oigo! ¡Aló! ¡Oigo!